Hola mi gente de YouTube, les presento mis 10 mejores fragancias, empezando en orden descendente. En el lugar 10 tenemos Versace Men of Wedge. Esta es una gran fragancia que vale la pena comprar, no solo por su increíble aroma, sino también por ser una joya atemporal que complementa la colección de cualquier hombre. Me gusta este producto porque el precio es muy bueno. Mis personajes favoritos de este producto son la fragancia suave y buena. Esta tiene que ser una de las fragancias para hombres más agradables y limpias del mercado. Acabo de empezar a usar esta colonia y huele muy bien. Definitivamente me he convertido en un fan y lo usaré regularmente ahora. En el lugar número 9 tenemos al Savage Dior. No es falso, es el trato real, tiene un maravilloso aroma, duradero y aumenta tu confianza. Esta colonia definitivamente hará que la gente gire sus cabezas. Me rocié con un Savage esta mañana y todavía lo huelo y es de noche. Es una locura cuánto tiempo dura esta colonia y huele increíble todo el tiempo. Definitivamente una buena opción para salir por la noche a una cita. Bueno, cualquier otra cosa, no necesariamente a una cita. Esto huele tan bien. El olor simplemente atrae a la gente para preguntarte qué estás usando. Es altamente recomendable para ustedes, para cualquier alguien, cualquiera persona cercana a ustedes que crean, que quieran saber acerca de un buen perfume. Creo que pueden tener la confianza de recomendarlo. En el lugar número 8 tenemos a Calvin Klein, agua de tocador para hombres. Este perfume huele de maravilla. Este es el aroma perfecto para cada hombre. Una vez que lo huela, será como si, wow, hubiera estado buscando esto siempre. No domines a la gente, solo ponte a su alcance. En la número 7 tenemos Bulgari para hombres. Realmente me gusta el olor y el aspecto de esta botella. Se ve como una obra de arte. Tiene un aroma tan limpio, masculino y sexy. Puedes olerlo horas después de que se haya aplicado. Un aroma increíble, elegante, perfecto para cualquier hombre. Las personas notarán lo bien que hueles. Bastante fuerte. Así que con moderación y estarás bien. En el número 7 o en la posición 7, como usted pueda interpretarlo, tenemos el Dolce Cabana Light. O sea, como el nombre lo dice, es un perfume suave, pero no quiere decir que no tenga lo suyo. Este es muy buen perfume. Lo recomendaría si estuviera tratando de oler bien para las damas. Es el tuyo. Dura todo el día y es fresco, sin ser excesivo. Es brillante, pero masculino. Un maravilloso y poderoso equilibrio. Te hace feliz y confiado. Es excelente para cualquier ocasión y un gran olor fresco. El precio es excelente. Como siempre digo, que obtienes lo que pagas y pagas por un gran producto. Definitivamente te lo recomendaría si estuviera intentando cambiar a algo nuevo. En el lugar número 5, tenemos a Aqua Di Gio de Giorgio Armani. Para siempre, una de las, o por siempre, una de las mejores fragancias. Es elegante, con estilo para hombres. Es de una frescura espaciosa, perfecta para cualquier ocasión. Huele sofisticado y caro. Es simplemente revolucionario. Es uno de los aromas más frescos que hay. Puedo entender la popularidad de este perfume. Ha sido descrito por todos estos objetivos que los hombres buscan en un aroma fresco, limpio, acuático, deportivo, delicioso y sexy. En el lugar número 4 de mis preferencias, sigo viendo algo muy bueno. El Versailles Eros Eau de Toilette. No puedo decirte cómo estoy enamorado de este producto. La botella es tan versátil, elegante, simplemente lujosa. Tiene un olor tan fuerte que al aplicarlo, primero es fuerte, luego va desvaneciendo el olor. Pero aún así sigue manteniendo su misterio, su sexibilidad o su sexualidad que no deja de sorprender. Me encanta esta colonia. La uso casi diario y es muy fuerte y permanece todo el día. El mío lo compré en Amazon. No sé en el caso suyo dónde podría adquirir el tuyo, pero el mío lo adquirí en Amazon. En el lugar número 3 tenemos a Creed. Tenemos a Creed, como le decía inicialmente, el aroma que usa es tan importante como su apariencia. El aroma correcto no solo lo distingue, sino que también le brinda un impulso a su atractivo y confianza en general. Se comercializa como un producto que le brinda un aroma audaz, llamativo y masculino. Perfecto para cualquier ocasión romántica. Esto, por lo tanto, hace que este sea el perfume para usar en cualquier ocasión formal, como una reunión de negocios. Su aroma elegante y masculino puede durar muchas horas. Además, el olor a tierra del perfume lo convierte en un excelente perfume para usar durante la primavera o la temporada de invierno. Tenemos en el lugar 2, ya estamos llegando a lo Elite Perry Elis 18. Este es uno de mis perfumes favoritos. El olor permanece por mucho tiempo en la ropa. Es realmente perfecto para usar todos los días. El perfume tiene un ligero aroma que parece durar todo el día. El aroma es limpio y lo suficientemente ligero como para hacer que los olores de cabeza se alejen de los olores fuertes. Personalmente, disfruté este perfume y necesito resbatecerme pronto. Definitivamente recomiendo este perfume a otros que, como yo, les gusta lo bueno. Y para terminar, lo mejor de lo mejor. Un millón de Paco Rabanne. El perfume es excelente. Tiene un aroma muy masculino y su duración es impresionante. Huele tan bien, es olor muy sofisticado, pero se puede usar para cualquier ocasión. La botella es tan hermosa como para poner en exhibición. Me siento rico y confiado cuando lo tengo puesto. Hasta una próxima.